2024, al norte de los Estados Unidos para sentar parte de estas situaciones allí. Así que tienen que estar muy pendientes los Estados Unidos con estos movimientos. Miren, ¿sabes quiénes le van a dar un indicador de que puede venir eso allí? Los animales, el movimiento de los animales. Ten pendiente de las ratas. Las ratas van a ser un indicador muy fuerte de que algo se va a empezar a mover por allí porque ellas se van a volver como locas. Ratones, ratas, cucarachas. Ellos van a empezar como a salir como a la luz y esto te va a dar un indicador de que hay un movimiento que viene por ahí. Siempre tienen que estar pendiente de sus mochilas, de tener toda la mano, el sitio donde ustedes van a estar, el sitio donde tienen que ir a rejuzgarse o a resguardarse porque la Tierra te habla, la Tierra te da indicadores. Ellos te dan manifiesto de cómo tú te tienes que resguardar. Y lo mismo, un gran terremoto que se avecina con el cordón de fuego o el cinturón de fuego, como le dicen mucha gente, donde va a tener nuevamente una gran repercusión en los países asiáticos, específicamente nuevamente Japón y China. Eso se está moviendo ya y en cualquier momento se puede activar nuevamente.